El magistrado Roberto Molina asumió la presidencia de la Corte de Constitucionalidad durante el próximo año. El acto ocurrió en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en el que su predecesor Héctor Pérez entregó la estafeta a Molina. Este en su discurso de posesión aseguró que urge una reforma en el sector justicia para evitar que sean manipulados a los procesos de postulación, enfatizó. El magistrado presidente dijo que es necesario fortalecer el sistema de administración de justicia, además de una reforma constitucional que incluye una verdadera carrera judicial, selección de jueces, magistrados y personal del organismo judicial. Molina explicó que es necesaria la reforma ante los fallos que la CCA ha emitido, las cuales son una inminente violación al debido proceso en casos de alto impacto. y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.